Vaya, esta canción ustedes la conocen, yo quiero que me canten, ok? El maestro Cheo Feliciano, voy a tratar, voy a tratar de cantar. El maestro Cheo Feliciano, voy a tratar de cantar. El maestro Cheo Feliciano, voy a tratar de cantar. Mi gato se está quejando, porque ya no puede vacilar. Si a donde quiera que se mete, su gato lo va a buscar. De noche brinca esa abeja, que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse, sin que ella lo pueda ver. Esto si es serio, mi amigo, oye qué lío que se va a formar. Cuando mi gatito se va, oye, que es tan simple la razón, que al que su gata le cuenta, que al que su gata le cuenta, no es nada más que un ratón. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! De cualquier malla, de cualquier malla, te sale un ratón. De cualquier malla, te sale un ratón, oye. De cualquier malla, cierra la puerta, Claudina, que te sale el ratón. De cualquier malla, te sale un ratón, oye. De cualquier malla, que yo tenía una libre que soy, se la llevo el ratón. De cualquier malla, te sale un ratón, oye. De cualquier malla, llévatelo Roberto, cántamelo todo. Vaya, directamente de Puerto Rico, donde está mi gente boricua representando a los mejores músicos de Florida, aquí mismo, ¿ok? Roberto Navarro, dímenos. ¡Miau! ¡Súbete el piano, muchachos! ¡Súbete el piano, muchachos! ¡Muy un aplauso para mi gente! 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 ¡ ¡Gracias! Yo quiero cantarle a ustedes esta noche Gracias por darme esta oportunidad Yo quiero que ustedes sepan Que yo soy un morigua de pura sepa Directamente de Catay, de Puerto Rico ¿Dónde está mi gente de Levitán? Levitán y Catayo Mi gente de San Dulce, Puerto Rico Mi gente de Mayagüez, Mayagüez ¿Dónde está mi gente de Ponce, Ponce? Y San Sebastián, Aguadilla ¿Dónde están? A Torrey, toda baja Todo el mundo lo haciendo Mi gente de Isabela que está Ahora sí vamos haciendo Yo quiero darle mi corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Oh, 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 oh ¡Epa! ¡Muchas gracias! Vaya, ¿les gustó? ¿Les gustó? Yo quiero oír si les gustó o no ¿Les gustó? Mira que estos muchachos están aquí Sudando y gozando Nosotros lo hacemos con todo el placer del mundo Y entonces esta es la última canción mía, ¿ok? Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros Ay, el papá de dos zapas Yo adoro a este hombre Este hombre ha hecho cosas por mí Que está haciendo para todo el mundo Todos los boricuas aquí en este estado Debemos de dar un aplauso a él, por favor A Frank Nieves Él es el responsable de todo esto bonito que están viendo aquí Muy bueno, me encanta, gracias por la oportunidad Pues mira, tengo que probarte el micrófono un momentito Porque hay que dejarles saber a la gente las cosas buenas que hacemos Los puertorriqueños Hay un programa que se llama